El plan de hoy era ir a Ikea muy temprano a mirar unos placares y un sillón, un sofá. Pero la verdad es que con esto de confinamiento está cerrado. Ikea solamente está abierto en Madrid, acá en Barcelona está cerrado, puedo comprar online. Pero esas dos cosas son dos cosas que necesariamente tengo que ir a ver, tocar y probar porque no las puedo comprar. Y después decir, uy no, no me gustó desarmar, volver a enviar. Es todo como un lío muy grande. El plan B va a ser ir a un lugar de muebles que hay acá cerca. Parece que está abierto, llamé por teléfono y no me pude comunicar. Pero bueno, voy a esperar al horario y a ver si puedo ir a probar un sofá ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos un sofá. No es algo de vida o muerte, pero sí de comodidad para descansar después de un día de trabajo. Así que mientras que desayuno voy a revisar a ver si puedo encontrar algún otro lugar para visitarlos. Bueno, el lugar de los sillones también está cerrado porque hay una tercera ola del COVID. Entonces los locales de más de 400 metros cuadrados están cerrados. Así que hay que esperar hasta la otra semana a ver si van a abrir. Y lo real es que comprar un sofá sin probarlo me da mucho cagazo porque me imagino, nosotros somos grandotes, de que si no está bueno, ¿cómo hago para devolverlo? ¿Qué hago para devolverlo? Entonces todas esas cosas son las que me impiden que lo compre. Lo mismo me pasa con, tenemos que comprar dos armarios porque no hay armarios. Y ya compramos un mueble que iba a ser para la tele, pero lo transformamos para la habitación. Pero para la otra habitación necesitamos dos armarios porque hay muchas cosas por guardar. Y me da lo mismo, o sea, me da cosa comprar un armario sin ver qué tan fuerte es, qué tan estable es. Acá los pisos son hermosos, pero no están nivelados al 100%. Entonces no vaya a ser que compramos algo que después termina siendo una cag***. Así que el día está lindo, voy a ver si le pongo un poco de onda a la casa. Bueno, con la cortina que teníamos, que estaba muy buena, pero era muy larga para esta ventana. Así que agarré y dije, tijera, cortá y luego hacer un lindo dobladillo. No soy un costurero, pero de esos que te pueden enseñar. Simplemente me doy maña. Así que primero lo agarré con alfileres y después aguja e hilo y lo empecé a coser. La verdad que quedó digno. La idea era que no queden deshilachadas las telas ni nada de eso. Y lo conseguí. Con el sobrante de estas cortinas hice dos almohadones. Uno va a ir al estudio. Ese va a ser simplemente para complementar los que tenemos. Y el otro fue en realidad la funda para el almohadón que va sobre el banco. Este almohadón tenía una funda que era una tela con alfileres. Y ahora lo que hice fue coser, coser, coser y dejar una funda que quede bien prolija. La verdad que tuve suerte y la tela alcanzó justo. En toda la casa hacía falta poner los barrales para las cortinas. Así que Robert hizo más ese laburo que yo porque no me puedo subir a nada. Y entre los dos logramos que queden las cortinas súper prolijas y adaptadas a cada una de las ventanas. ¿Saben lo que pasó? El lavavajillas dejó de funcionar. Y llamé y dije, che, solucioname esto por favor. Y así fue que después de unos días me llegó un mensaje y nos cambiaron el lavavajillas. Así es. Así que este ahora funciona perfectamente bien y todo está en orden. Bueno, es el último video desde este piso. Es un piso que la verdad llegó a nosotros de una forma... Tengo que agradecer a Lucía Santiago, a nuestra amiga Cecilia. Es una historia bastante larga y no quiero meter drama en todo esto. Y tampoco quiero terminar llorando. Moraleja es que ya me estaba por dar por vencido apenas llegamos a Barcelona en buscar piso. Y en ese mismo momento en mi cabeza hubo un pensamiento que me dijo, Lucas, todo es proporcional a las veces que lo intentes. Entonces me sequé las lágrimas y me puse a intentarlo de nuevo. Y gracias a ese momento de lucidez, de volver a intentarlo, llegamos a esto. Y hoy toca dejarlo. Hoy toca lanzarnos a otra aventura. Me da esto que te dije al principio, mucha emoción o mucho sentimiento. Pero en resumidas cuentas es parte de lo que vamos viviendo acá. No puedo decir más nada. No puedo decir más nada. Lo prometido es deuda. Yo dije, me mudo, me corto el pelo. No solo me corto el pelo. Mirá, me saqué toda la barba. Ya estamos acá. Tenemos varias cosas cumplidas. Ya pudimos colgar las cortinas, las pudimos cortar, las pudimos coser. Hicimos la funda del almohadón del banco. Ahora faltan algunas cosas más. La mesa del comedor, que encontré una. No se las... Bueno, sí, acá la van a estar mirando. Me encanta. Me encanta. La cosa es que está un poco lejos. Y no sé. La verdad que me sale creo que más caro ir a buscarla que la mesa. Pero no hay otra mesa igual a esa. O sea, es la única. Con lo cual me parece que vale la pena hacer el esfuerzo. No sé. Estoy peleando ahí que me bajo un poco el precio. No falta el sofá. Que evidentemente lo vamos a tener que comprar online. Así que esto va a ser la aventura. Las lámparas. Y no mucho más. Ya casi que estamos. Ah, ahora voy a hacer... Se viene una repisita que vi por internet. La voy a adaptar para ponerla en la cocina. Después quiero hacer en el banco. En los huecos de abajo del banco. Quiero poner unos cajones. Que da la casualidad. Yo había guardado unos. Que entran justos. Así que los voy a tuñar. Y les voy a hacer esos cajones. Para tener un espacio más de guardado. Y terminar de armar el estudio. Así que todavía quedan muchas cosas por ver. Díganme si les gusta esto de ver cómo voy transformando cosas. La verdad que yo enseñarles a coser. No les voy a enseñar a coser. Porque no sé coser. Yo lo que sé hacer es enhebrar la aguja. Y más o menos llegar al objetivo que estoy buscando. A máquina tampoco soy. Wow. Simplemente sé coser recto y nada más. Pero bueno. Son herramientas que están buenísimas tenerlas. Porque querés tener una casa linda. Querés tener una casa nueva. No hay que mudarse. No hay nada. Hay que agarrar. Y transformar un poco las cosas que tenemos. Así que me cuentan si les gusta. Y lo que no podés dejar de hacer. Es suscribirte a nuestro canal. Acá abajo vas a encontrar un rectángulo. Lo apretás. Y ya sos parte de la comunidad de Tenedor Libre. Apretá la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que subimos un video nuevo. Te va a llegar un alerta. Y te va a decir. Tenedor Libre subió video. Y ahí te voy a agradecer que lo vengas a ver. Que nos regales un like. Si no te gusta pongas uno para abajo. Si lo compartís. Mucha más gente va a saber de nosotros. Y vamos a hacer muchos más. Gracias por estar del otro lado. Por hacerme siempre el aguante. Nos vemos en el próximo video.